Estamos aquí en La Niña Oscura, una librería que está en Santa María la Ribera, en la parte céntrica, en la calle de Díaz Milón. Se llega a ella tocando el timbre número 1 del 142 y lo que encuentras pasando la escalinata y los corredores vas a encontrar un mundo de libro viejo, libro antiguo, libro raro y el mundo de las revistas. Porque una librería un poco cerrada al público, ¿por qué debes tocar un timbre y no hay nada que le anuncie? Porque inicialmente iba a ser solamente una mera bodega y al paso del tiempo decidimos dejar esa especie de señuelo y creo que la curiosidad como un acto natural en el lector no le impide de repente tocar un timbre o andar preguntando, oye ¿y cómo se llama ahí tu bodega? No, no, no es bodega, es La Niña Oscura. Aquí lo que vamos a tener es digamos como el libro para el lector casual, el lector que anda buscando algo para leer, no tanto para el coleccionista. Sin embargo, en la parte por ejemplo de revista se compensa porque todo el mundo de la revista que nos llega, sea la más antigua o la más contemporánea va a estar acá. Entonces es muy variado de repente el mundo del coleccionismo y lo que uno piensa que es un libro a veces común y corriente para ciertos coleccionistas ni es común ni es corriente porque quieren armar su colección con ese tomito que salió en la década de los ochentas en los puestos de periódicos y que con eso completan su colección y para ellos tienen un valor extraordinario. Soy Max Ramos, librero, tengo 24 años en el oficio. Les invito a que conozcan la librería La Niña Oscura aquí en Santa María la Rivera y aprovecho para felicitar por sus 22 años a la dichosa palabra aquí en Canal 22.